No hay nada que temer mientras el IBEX 35 no pierda los 10.000 puntos, asegura David Navarro, analista de Inversis Banco, quien señala que ahora es un buen momento para poner nuestro dinero a trabajar. ¿Por qué? Dice Navarro que el mercado se beneficiará de una posible y pronta actuación del Banco Central Europeo, así como de unos buenos resultados empresariales en la temporada que comienza ahora y también gracias a una recuperación en las divisas de los mercados emergentes. En este escenario, el experto de Inversis destaca que no es una mala idea comprar en el entorno de los 10.000 puntos en el IBEX 35, a pesar de que existe el riesgo de que veamos niveles a corto plazo 9.600 puntos. No obstante, también hay una celebrada probabilidad, según este experto, de que supere los 11.500 puntos de aquí a final de 2015. Además, apunta Navarro que debemos posicionarnos en valores que hayan sufrido caídas como Viscofan o Inditex y también otros con perspectivas a medio plazo como Liberbank o Endesa. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.